En este símbolo que nos da sentido de identidad, y no importa si están al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante, la bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo de ser mexicanos. Y en el marco majestuoso de las escoltas y de las muchas banderas que hoy están aquí organizadas, celebramos con gran dignidad, con enorme orgullo, a este símbolo patrio que es nuestra bandera nacional.